El borde, el monero, la flor del cacarandá Como yo voy a ser fresa, el dinero no hace hablar Que quita, que es la bonita, la quita como la luna Que es grande, la cara más grande, la tuve que cruzar el vino Con la llena de la calcota, en la partida que ría me llegaba Pero tuve que salir corriendo por una calle angotia Y la calle que alcorría tenía un olorito ¿Vos querés que yo me vaya? ¿Vos querés que yo me quede? Decime que gritan donce porque no se va a permitir La flor del cacarandá Como yo voy a ser fresa, el dinero no hace hablar Eso Bueno, voy a ir a interpretar más de favor Ah, no lo toca no quiera? La pie manda a la bandereta Y lo trajé a la martita a cerrar Cabrá cabrían con la peli Que se ría en el espejo, una noche se desvía Que en el largo no pensaba que yo conocía En cama de dos colchones, que viejos pegaba un grito Mírame, corre ese gato negro, que anda por esa pradera Me conté el gato que corte por la forma que corría Y así se va este tema ¡Vamos! ¡Ánima que anda prenda por la orilla de la laguna Ni que era dinero fiesta, ni que era y que era mentira Tu vida es tuyo, somos movidos en la fiesta Esta copita la canta, un chiquito de represa ¡ compared陸 had y que hereso, de Laughter! Aplausos 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 Aplausos